Le voy a dar un paxel Che wey Así te lo digo Y dirás, que coño es un paxel Yo te diré Una pala y un pico Es un paxel ¿Eh? Si tú no lo haces allá de... Minuto ¿Cómo? Si, como ejemplo Si tú no haces allá de un minuto ¿Qué puedes cerrar los ojos sin despertar? Eh... Pues pon... Si, que... Que había una moto y estaba aquí en una carretera Y la moto atropea una senora Ah, sí Ahí hay un paxel Hasta los cojones de la esperanza No hay un paxel No hay un paxel No hay un paxel No hay un paxel Hola Marky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A uno de... A uno de... Yo, yo, yo no quería decir nada Como que dije... A lo mejor... ¿Puedo decir algo indebido? Depende, pero venga Merea... ¿Qué? 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 No sé... ¿Qué? Mejor me la voy a jugar, hombre Mira luego sin miedo... ¿Aquí hay confianza? Sí, venga güey Llegalo No le está apuntando nadie Que vea De repente le aparece aquí en el pecho Un granito rojo Sobre la ropa Lo siento Me lo siento Me lo siento Estoy esperando algo No, no No, no Por supuesto Completado Pero... Esa... vale, si Ya tienes No me toques los huevos ¿Dónde está el courier? Pero tengamos fe Aquí no hay nada O tía, bueno, a ver Eso de que no hay nada peligroso Nemia No te caigas ¿Lo escuchas? No te caigas Es un consejo que te doy De presidente A navideño Happy Christmas Para ti también Es verdad el regalo, ¿lo viste? O tía Es verdad El regalo Bueno, a ver Lo vamos a abrir un poco tarde Pero Ahí está, ¿no? Happy Christmas El 27 A ver ¿Cómo lo abro? Ah, encuentra la manera de abrirlo Ah, encuentra la manera de abrirlo Coral Coral Tombstone Coral Tom Por aquí no sale ¿Pino papá noel? ¿Pino papá noel? ¿Pino papá noel? ¿Pino papá noel? Tiro el agua ¿Pino papá noel? No, güey No, porque Al otro a la la... Yo que sé Bueno, pues Aquí se va a quedar Hasta el siguiente 25 de diciembre Ya descubriría que es muy pumpiana Yo que sé Mira Mira como charmea No está charmeando No está charmeando 10 10 11 13 14 15 15 16 17 ¿No? No tengo ninguna idea, pero... ¿Eh? En este... ¿Qué pasa? Sí. ¿Se desbloquean muriendo? ¿Se desbloquean muriendo? ¿Cómo ponle el regalo encima? ¿Cómo? Shefiko, ¿Pero had to die, I guess? De hecho yo no creo que el de la tumba. No creo que me the kill situation. Si, de hecho he muerto varias veces a lo largo de bebé. Mira le hago mucho mi cabello. ¿Como algo así? Si, su orgullo nacional. ¿Es la verdad, si has tirado de depending on the wild? Orgullo de el nacional de ese hombre, joder. Ahora no se puede quejar de que tienen la casa lejos, eh. La tienen literalmente a dos pasos de su trabajo. No, no, no. De igual. No importa. No importa. Con la puta, pero... La puta rara. Pero el otro video de... ...de que... ...que se ve un cabrón de la historia. No hay problema. Hay muchísima gente de eso, pero... ...pero... ...de los más raros. No hay problema. Estás en la vida. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Miquel al... Si yo me viciaba con unas historias de miedo en Minecraft, como gracias a los mods te puedes currar todo. De hecho, en la siguiente serie, después de All The Mods, creo que es una de miedo. ¿Sabes? Una serie de supervivencia de terror ¿Sabes? Porque quiero gritar Quiero gritar No, no quieres estar, Melo Hago directo por la mañana, Melo Melo Vas a sufrir, Melo A eso sí, ¿no, hijo de puta? Para verme sufrir, sí Para verme pasarlo bien, no, eh Pero para verme sufrir, joder Pero sobre todo las malas Si no, qué gracia tiene Hija de puta O sea Tú sufre Yo voy a sufrir también, pero Pero lo que tú sufres Yo me río Entonces, merecerá la pena Mi sufrimiento porque Porque me río ¿Dónde salió ese? Porque por ejemplo Hay mods que te ponen hasta Screamer Para que te hagas la idea Rollo, hay bichos Que se te pegan a la cara Rollo Te voy a decir saca Si no, te vas a enterar De una puta mierda Así que me lo Hay mods de ello Pues de hecho En casi todos los paquetes De mods de terror Siempre hay uno De SCP Siempre Hay uno Hipercurrado Que supongo Que es el que pondré ¿Sabes? Que Que te aparece Que Aleatoriamente Por tu mundo Puede aparecer Las salas No el bicho Encerrado O sea No el bicho Suelto Sino La sala Y el bicho Encerrado ¿Qué pasa? A lo mejor La sala Está bajo tierra No te das cuenta Y lo abres sin querer Por ejemplo Yo entonces Imagínate El que no le puedes mirar Te aparece En una hueva Por ejemplo Que al final Es como Que al final Es como Un enderman Vitaminado ¿Sabes? Sí Pero Pero es que El grito Sí que da asunto El grito Sí Va a sonar Va a sonar Curioso Pero Pero Porque da miedo No me gusta Pasar miedo No me gusta pasar miedo La coño Pero en Minecraft Al miedo Es tensión No Si es tensión Me gusta La tensión Me gusta Lo que no me gusta Es el miedo Te pongo Te pongo un ejemplo ¿Qué me da miedo a mí? ¿Qué me da miedo a mí? Los screamers Los screamers Me dan Noroeste Noreste 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 Los screamers A mí me dan Pánico Porque yo no No Ya un Un movimiento brusco Ya me asusta Ya me da El No Pues imagínate Un oso feo O bonito Me da igual No os tiréis al agua Que es mi punto débil Bueno De hecho Claro Tiene sentido Que se tiran a la monta Son bárbaros Los piratas vienen en barco Por ahora ya me han atacado Bárbaros Piratas Momias Y vaqueros I'll be back Te esquivo Te esquivo Te leo tus derechos No tienes No voy a seguir el chiste Por eso I'll be back Vale queda uno No quieres seguir el chiste Se puede ahogar Eso es lo que estoy esperando Para comprobar El pavo podría salir de ahí Cuando quiera No tiene vallas No tiene nada Que le Evite Escapar De la muerte Es el What? Perforó el suelo Con su cabeza Tío Que le pego ya Eso lo piensa Eso es Gracias Ahora fuera Buah que bonito era esta dungeon Pues lo que estaba diciendo Los screamers No puedo con ellos Es mi Mi punto Muy débil Porque de verdad Me hacen que me duela el pecho Y todo Me hacen mierda Los screamers Y esa sensación De Literalmente decir Hostia Creo que El siguiente screamer Me mata No lo quiero repetir No lo quiero repetir Por eso pase de De jugar cosas de miedo A dejar de hacerlo Desde 15 De 16 Porque desde la época Dorada De De Snap No No se No podía jugar A ninguno Porque todos Eran full El screamer ¿Qué pasó? Llegó la como Tengo sin cosa Solo Yo hombre Yo ¿Pues cambio de recorrido? ¡Hala! Pues cambio de recorrido ¿Pues cambio de recorrido? ¿No? ¿Pues cambio de recorrido? Chale ¿Cómo son? ¿Cómo son güey? No puede ser Ahora volvo Ahora volvo No me esperaba eso No me esperaba eso Necesito estirarme O sea Cago en... La puta Esa es ¿Qué? ¿Eh? ¿Puedo venir a tratar? ¿Está la misma tío? No me quise ¿Dónde? Sí Se pone muy pesada ese mismo La mirada Esperemos que el espíritu novedeña viene ¿Eh? Esperemos que el espíritu novedeña viene ¡Buah! Espíritu novedeña full Eso va ahora con... Un gorrito... Un beso Yo ¿No? No No ¿Yo? ¿No? Sí Lo haré Quiero Quiero ¿No? Quiero Quiero ¿No? ¡No! ¿No? Gracias.